El personaje es como el más especial de los tres. Sí, soy yo. O sea, que dice cosas sin sentido todo el rato. Transilvania. Oye, ¿este sitio no lo he inventado? De adolescentes ya no le entendíamos. Soy el conde de Rácula. Entonces ahora menos, porque él se ha quedado un poco anclado en esa adolescencia, más que el personaje roje y el mío. Pero bueno, también es quizá el más feliz, el que menos problemas tiene. Yo no he hecho ningún interrail nunca jamás porque no me gusta a mí pasar penurias. ¿Hemos llegado ya? Sí, hemos llegado, pero no tengo ni puta idea de adónde. Mi padre no me hubiese dejado ir porque no se fiaba de mí. Por eso lo estoy haciendo ahora. ¿Sabes conducir esto? Yo en el GTA soy el puto hago, chaval. Descarrilados. Solo en cines.